El lunes, Bruno Mars, el famoso hawaiano que está de gira con el Tour 24K Magic, llega a las 33 primaveras. Este lunes, Siguni Weaver, estrella de la saga Alien, cumple 69 años con una envidiable carrera actoral. El jueves, Bad Bummer, protagonista de la serie White Collar, apaga 41 velitas. El viernes, el recordado Wolverine y protagonista del Grand Showman, Pew Youngman, llega a la base 5.